En esta clase vamos a ver cuál es la diferencia entre algunas ternas que me han estado preguntando y no son otra cosa más que palabras o verbos en este caso que son muy comunes en la lengua inglesa pero a veces no sabemos distinguir bien la diferencia entre uno y otro. Vamos a dar la explicación a cada una de estas ternas y vamos a iniciar con estas. Can, may, might. Primero se refiere a la habilidad, los otros a posibilidad. Para que lo entiendas mejor quiero que leas estos ejemplos que estoy poniendo aquí y que identifiques qué enunciado se refiere a habilidad y qué enunciado se refiere a posibilidad. Como puedes notar el primero, el segundo y el cuarto se refieren a habilidad. La habilidad de poder realizar algo o de ser capaz de hacer algo. Y el enunciado tercero, el quinto y el sexto se refieren a posibilidad. Eso es lo primero que debes de identificar cuando no sepas cuándo utilizar alguno de estos veros modales. Una vez que has identificado cuál de estos enunciados se refiere a habilidad y cuál se refiere a posibilidad, pues no queda otra más que aplicar la mnemotecnia que te he dicho en otros tutoriales, la mnemotecnia suave. La mnemotecnia o estrategia suave es la que te indica qué elementos debes de utilizar y en qué orden. Su primero se refiere al sujeto. Como puedes ver en todas estas traducciones, primero pongo el sujeto. A se refiere a que después va el auxiliar, en este caso es un verbo modal. B se refiere a que después viene un verbo, en este caso en infinitivo y sin el tú. Esto es lo principal. Ya después el complemento lo pones al final. Pero esta es una estrategia cuando tú estás empezando a formar enunciados en inglés. La siguiente tercia o tríada que me han estado preguntando es la diferencia entre el conector when, while, as. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, vamos a ver primeramente qué es lo que significa cada una de estas palabras o conectores. La primera when significa cuando, while significa mientras y as significa lo mismo que las dos anteriores. Cuando, mientras, puesto que, a medida que y tiene más significados esta palabra. Sin embargo, para ser más prácticos y para que te pueda quedar más claro, te voy a dar el siguiente tip. Cuando tengas que elegir, porque casi significan lo mismo, entre as y while, te recomiendo que elijas while porque va a ser la más común. Va a ser el conector más común. También, cuando tengas que elegir entre as y when, te recomiendo que utilices when. Por lo tanto, con esto que te estoy explicando, entonces me voy a centrar más en la diferencia entre estos dos conectores, when y while. Algo que debes tener presente, y ya lo expliqué en el tutorial de los conectores, es lo siguiente. Un conector, como su nombre lo dice, va a unirte, valgase la redundancia, va a conectar dos enunciados. En este primer ejemplo, I found my keys, es el primer enunciado, encontré mis llaves. Y el segundo enunciado es, I was in my room, estaba limpiando mi cuarto. Unidos por when, dice, encontré mis llaves cuando estaba limpiando mi cuarto. Ahora, cuando utilizamos un conector, lo podemos utilizar en medio de estos dos enunciados, o también lo podemos utilizar al inicio de un enunciado. Ejemplo, when I was clean in my room, pero tenemos que anotar una coma, tenemos que colocar una coma. I found my keys. Cuando estaba limpiando mi cuarto, encontré mis llaves. Y lo mismo sucede con el while. I found my keys while I was clean in my room. Encontré mis llaves mientras estaba limpiando mi cuarto. O, while I was clean in my room, coma, I found my keys. Mientras estaba limpiando mi cuarto, coma, encontré mis llaves. Estos ejemplos que tengo aquí nos van a permitir entender la diferencia entre el while y el when. Vamos a iniciar con los primeros tres. I called the police when the accident happened. Dice, llamé a la policía cuando el accidente sucedió. Siguiente. We will go when you are ready. Nos iremos cuando ustedes estén listos. I met Dave when I was living in England. Conocí a Dave cuando estuve viviendo en Inglaterra. Como puedes ver en estos tres ejemplos, hay una estrecha relación entre un enunciado y otro. Por lo tanto, utilizo el conector when. Vamos a ver uno por uno. Dice, I met Dave when I was living in England. Yo conocí a Dave porque yo estaba viviendo en Inglaterra. Si no hubiera estado viviendo en Inglaterra, no lo hubiese conocido. La que está arribita. We will go when you are ready. Nos iremos cuando ustedes estén listos. Es decir, no nos vamos a ir si ustedes no están listos. Y así la primera. Hay una estrecha relación entre un enunciado y otro. Cuando eso suceda, el que tenemos que utilizar es when. Sin embargo, con while, en este caso, no va a haber una estrecha relación entre un enunciado y otro. Vamos a ver estos ejemplos. My wife was reading while I was watching TV. Mi esposa estaba leyendo mientras que yo estaba viendo televisión. ¿Ok? No depende un enunciado del otro. O una acción no depende de la otra. Siguiente. John read while I watched TV. John leía mientras que yo veía televisión. I went to the cinema while you were playing tennis. Fui al cine mientras tú estabas jugando tenis. Muy bien. Una vez visto esto, pasamos a la siguiente terna de verbos que son muy comunes en la lengua inglesa, pero a veces no sabemos identificar la relación. Ejemplo. Wait, hope y expect. Los tres significan esperar, pero vamos a ver esperar de qué. Aquí te tengo algunos tips. El primero es esperar de tiempo. Se refiere al tiempo, a un periodo. Hope se refiere a esperar, pero de esperanza o de tener fe en que algo pase, en que algo suceda. Y expect es cuando tenemos la expectativa de que algo así va a ser. Nos sentimos seguros de que algo tiene que suceder de esa manera que nosotros creemos. Vamos a ver ejemplos para que te quede más claro esta diferencia. El primero, estoy esperando por los resultados de mi examen. ¿Qué estoy esperando? En realidad aquí me estoy refiriendo a el tiempo. Tiempo de espera. ¿Ok? Y siempre de que utilicemos el wait y vamos a poner un objeto, tiene que ir acompañada de la preposición for. ¿Ok? Eso es delay. Tienes que poner, si después va un objeto, tienes que poner wait for. En el siguiente ejemplo es algo distinto. I hope to pass the exam. Dice, espero pasar el examen. Ok, espero, pero no me refiero al tiempo. Me refiero a esperanza. Tengo la fe de que probablemente pase el examen. No me siento muy seguro, no estudié, pero muy probablemente lo pase. Y el tercero, el tercer ejemplo dice, I expect to pass the exam. En el tercero, la diferencia es que si estudié, sentí el examen fácil, entonces tengo la expectativa de que lo voy a pasar. ¿Ok? Entonces, como puedes notar con esto que te acabo de traducir, esto sería la diferencia entre cada uno de estos verbos. Esta siguiente diapositiva tiene la intención de que pongas en práctica lo que te acabo de decir. Quiero que veas estos enunciados y elijas cuál es el verbo que iría en cada uno de ellos, de acuerdo con su contexto y con lo que te acabo de decir. Quiero que pauses el video, ya que yo en la siguiente diapositiva te voy a dar las respuestas correctas. Las respuestas que espero hayas colocado o escrito son las siguientes. La primera, I am waiting for my sister. Estoy esperando a mi hermana. Me refiero al tiempo que estoy esperándola. Y te repito, como estoy poniendo aquí el objeto, estoy diciendo a quién estoy esperando. Entonces, tengo que utilizar la preposición for. Siguiente, my sister expects her first baby this year. Dice, mi hermana espera su primer bebé este año. Si estoy poniendo aquí expects, quiere decir entonces que ella tiene la expectativa, como te dije en la anterior diapositiva. Bien, ya sea porque ya tiene resultados de que ella ya está embarazada o porque es muy sana y sabe que en este año es seguro que se va a embarazar. Entonces, esa es tener la expectativa. Sin embargo, en el tercer ejemplo dice, She hopes to have a boy. Ella espera tener un niño. Acá tiene la esperanza. Todavía no sabe qué va a hacer. Pero tiene entonces acá la esperanza. Muy bien, continuamos con la siguiente triada y son los siguientes verbos. Take care, be careful, watch out. Los tres significan tener cuidado. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. Take care es cuando damos como un saludo de despedida a alguien. Nos estamos despidiendo y le decimos, take care. Por no dejarle decimos, con mucho cuidado, cuídate mucho. Sin embargo, be careful también significa tener cuidado, pero ya ahí implica una advertencia. Es decir, hay peligro, entonces te advierto que tomes estas precauciones. Watch out también significa una advertencia, pero cuando el peligro es inminente. Es decir, cuando ya va a suceder y tienes unos segundos o unos instantes para evitarlo. Esa es la principal diferencia. Veamos estos ejemplos a ver si te queda más claro. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Take care. Cuídate mucho. No estoy dando una advertencia. Es como una pequeña despedida por no dejar que se cuide mucho. Siguiente ejemplo. Be careful, Tom. Ten cuidado, Tom. That animal is dangerous. Ese animal es peligroso. En el siguiente ejemplo. Watch out. Cuidado. There is a dog coming. Viene un perro. ¿Sí? Entonces, vemos el peligro inminente. El perro ya viene tras nosotros. Entonces, el peligro ya está inminente. ¿Sí? En cualquier momento nos va a morder. Por eso decimos, watch out. Ahí no podemos decir, be careful, si el perro ya viene detrás de nosotros. En México, cuando el peligro es inminente, tenemos la expresión de decir aguas. Sin embargo, no creo que sea una expresión que también utilicen en Latinoamérica o en Europa. Pero bueno, con esto te doy la diferencia entre un verbo y otro. Las traducciones, por si quieres pausar el video y detenidamente ver a qué se refiere un verbo y a qué se refiere otro, ahí las dejo para ti. Quiero que veas estos ejemplos. Otra vez tienes que pausar el video para que elijas cuál es el verbo que utilizarías y que quede correctamente en estos contextos. Las respuestas correctas son las siguientes. Have a good trip. Take care. Que tengas un bonito viaje. Con cuidado. Watch out. There is a car coming. Cuidado, viene un carro. Siguiente. Be careful when you cross the street. Ten cuidado cuando cruces la calle. Estas serían las respuestas correctas. Siguiente tercia de verbos son los siguientes. Bring, take, carry. La diferencia entre estos es la siguiente. Bring es cuando traemos de lado B al lado A. Es decir, a donde nosotros estamos. Donde estamos hablando. Y take es cuando llevamos de la donde nosotros estamos al lado B. Esa es la diferencia. Por eso es que uno se traduce como traer y otro se traduce como llevar. Ahora, carry también significa llevar o cargar. Pero cuando algo o a lo que nos estamos refiriendo o a lo que estamos hablando lo llevamos en nuestras manos o nuestra espalda. Esa va a ser la diferencia entre carry y take. Veamos ejemplos. La primera, I always take my daughter to school. Siempre llevo a mi hija a la escuela. Siguiente, she always brings her children to my house. Ella siempre trae sus niños a mi casa. Es decir, del lado B me las lleva al lado A, donde yo estoy. Siguiente, I always carry my daughter's school bag. Yo siempre me llevo la bolsa escolar de mi hija. Contrasta aquí el enunciado primero con el tercero. Acá significa que me llevo la mochila escolar de mi hija entre mis manos o en mi espalda o sobre mi espalda. Y acá no necesariamente llevo a mi hija a la escuela de la mano. Vamos. La llevo probablemente en mi coche o en el taxi o lo que sea. Entonces, esa es la diferencia principal entre carry y take. Y bring es cuando traemos algo hacia nosotros. Estas son las traducciones por si necesitas pausar el video. Analiza cada uno de estos enunciados y elige cuál sería el verbo que mejor quedaría en estos contextos. Las respuestas correctas serían las siguientes. Take para la primera, bring para la segunda y carrying o carry para la tercera. Las analizamos. I take Tom to the movies every weekend. Dice, yo llevo a Tom al cine todos los fines de semana. Siguiente. My brother will bring me an umbrella. Mi hermano me traerá una sombrilla o un paraguas. Next. Andy was carrying the child in his arms. Dice, Andy llevaba el niño en sus brazos. Ok. Acá implica que lo llevaba en sus brazos. Por eso es que utilizamos carry. Continuamos con la siguiente tercia de verbos que también son muy comunes en la lengua inglesa y a veces nos cuesta mucho entender la diferencia. See, look, watch. El primer verbo es cuando vemos pero sin concentrarnos o sin ninguna intención. De manera accidental nos damos cuenta de que alguien está ahí o de que algo es así. Sin embargo, no fue nuestra intención o no nos centramos mucho en esa persona, en ese objeto, en ese evento. Vamos a decir que con respecto a atención tenemos un 50%. Con respecto a watch y look tendríamos las siguientes diferencias. Look si lo hacemos con intención y también con dirección. Cuando alguien te dice look, te está diciendo que mires con cierta dirección. Y por supuesto que la atención va a ser de un 75%. Es decir, tienes que poner más atención que con sí. Watch se refiere también a mirar con atención y durante tiempo. En este caso, cuando vemos una película, cuando vemos algo en una pantalla, vamos a utilizar watch. En este caso necesitamos del 100% de la atención. Vamos a ver estos anunciados para que nos quede mejor estas diferencias. I opened the window and I saw Adrian. Dice, abrí la ventana y vi a Adrian. ¿Qué quiere decir esto? Que por accidente. Es decir, sin intención y tampoco me centré mucho a verlo. Siguiente ejemplo. Look at the picture on page 7. Mira la imagen o la foto en la página 7. Nos indica que hay que mirar con dirección. Tenemos que movernos a cierta dirección y también con intención. Siguiente ejemplo. I am watching TV. Estoy viendo televisión. Es decir, estoy centrado viendo la serie, viendo la novela o la película, lo que sea. Aquí tienes los ejemplos para que veas mejor cuál es la diferencia entre uno y otro. Como siempre tenemos que practicar para que entiendas mejor la diferencia entre estos tres verbos. Mira bien estos anunciados y de acuerdo con estos contextos, pausa el video y anota cuál sería el verbo que utilizarías. Las respuestas correctas son las siguientes. Look at the car. Mira ese carro. Es decir, estoy indicándote que muevas tu cabecita hacia una dirección. Y también algo que debes saber es que cuando utilizamos un objeto con el verbo look, a fuerza tenemos que poner esta preposición. Look at. Siempre de que haya un objeto hay que poner esta preposición. ¿Qué es el objeto? Pues eso que vas a ver. Ese es el objeto. Ya con los otros verbos sí y watch no hay necesidad de utilizar ninguna preposición. Ejemplo. Did you see Daniel on the battery? ¿Viste a Daniel de casualidad? Ok. En la fiesta. A eso se refiere el sí. Es decir, sin que llevaras la intención o te diste cuenta de que fue él a la fiesta. Eso es la diferencia entre ese y el otro verbo. Siguiente. The kids are watching TV. Los niños están viendo televisión. Algunas excepciones que debes saber de estos verbos, principalmente con sí y watch es la siguiente. Así son como excepciones. Puedes utilizar ambos verbos para hablar de performances, hablar de este tipo de eventos deportivos y demás. Pero la diferencia va a ser la siguiente. Puedes decir sí a film o watch a film. O puedes decir sí a football game o watch a football game. O concerts o cosas así por el estilo. Muy bien. Entonces, la diferencia entre sí y watch es la siguiente. Watch nos va a indicar que vimos esa película en casa. Ok. Cuando tú digas I watch a film, estás indicando que la viste en tu casa. Sin embargo, si utilizas el verbo sí, significa que fuiste al cine. Ok. Que fue fuera de tu casa donde viste esa película. Lo mismo acá. Si dices watch a football game, significa que la viste en tu casa, en la televisión. Y si dices sí a football game, se refiere a que fuiste a verlo en vivo. Ok. Esa va a ser la principal diferencia. Muy bien, amigos. De mi parte, esto ha sido todo. Espero hayan quedado claras estas diferencias. Como siempre, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Activa la campanita para que estén llegando todas las notificaciones de los videos que realizo cada semana. Voy a seguir subiendo más diferencias de las que me han estado preguntando con respecto a palabras que son muy comunes y fácilmente las confundimos. Te recomiendo que veas los videos que dejo al final de pantalla por si no los has visto. Y como siempre, te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. Gracias.